Promover el uso de materiales desechables y traídos de la naturaleza para cuidar el medio ambiente y expresar el cariño a mamá con una manualidad, tuvo como objetivo la visita de niños del Distrito 4 de Managua al Arboretum Nacional. De hecho, ustedes saben que el amor, la relación que tenemos con nuestras madres, siempre la estamos relacionando con la madre tierra, ¿verdad? La madre que nos da casa, suelo, comida y hay un ambiente armónico con ella. Igual, hacemos una semejanza con nuestra mamá que nos dio la vida, nos da de comer, está con nosotros cuando estamos enfermos, etc. Este es un espacio muy lindo, lúdico, educativo, para que los niños vengan con sus mamás y puedan tener un contacto con la naturaleza, pero a través de un objetivo. Este objetivo es que lleven un recuerdo del arboreto a sus casas, en honor a nuestras madres nicaragüenses. Durante la visita, los niños realizaron dos objetos utilizando ramas secas, semillas y hojas de diferentes árboles. Me parece excelente porque están trabajando con esto del arboreto, no sabía, desconocía y me gusta porque así nuestros hijos aprenden. Uno, aprendemos a cuidar la naturaleza, les enseñamos. Dos, se hacen muchas manualidades a través de hojas, árboles, madera y es bueno porque eso les ayuda a ellos bastante. Y también para lo que es lo de la naturaleza, no mantener limpio y saber lo que es útil, lo que son árboles. Me parece una idea innovadora y creativa donde podemos nosotros interactuar con nuestros hijos y que ellos vean la importancia del medio ambiente y valoren y busquen cómo cuidar y preservar el medio ambiente para nosotros, porque eso es lo que les dejamos a nuestros hijos. Las manualidades representaban una imagen de las madres con sus hijos. El INAFOR realiza estas actividades semanalmente con el fin de promover el cuido y amor a la madre tierra entre las nuevas generaciones. Para TV Noticias, Libet González.